Dijiste que sí Que el trato estaba hecho Lo que pensaba y que tú querías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Lo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que te quería Yo le había dicho que iba a dudar Yo le había dicho que, corazón, que le dé crédito a tu amor Ay, corazón, cómo te miento Que ella nunca va a volver Que ella nunca te amó Ay, corazón, cómo te digo Que ella nunca, nunca, nunca va a volver Dijiste que sí Que el trato estaba hecho Lo que pensaba y que tú querías palabras Pensar que otra vez he sido engañado Lo que pensaba y que nunca me iba a pasar Yo le había dicho que te quería Yo le había dicho que iba a dudar Yo le había dicho a este corazón Yo le había dicho que, corazón, que le dé crédito a tu amor Ay, corazón, cómo te miento Que ella nunca, 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 nunca va a volver Ay, corazón, cómo te miento Que ella nunca, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo no te perdono, aunque me caes de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas, de esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá, esta noche voy a llorarte Pero por última vez, por los besos, si es que he perdido Y yo no te perdono, aunque vengas de rodillas a mí Aunque me engañes con tus lágrimas, de esos ojitos no me engañan más Esa boquita ya no mentirá Música 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 No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste Música 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 Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad Música 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 ¡El grito de todos los sacheranos! Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu aroma Que la vida me huele a hojas secas Y es más duro el invierno con tu ausencia Llévame un solo instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Y no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te daño Dicen que en el cielo Uno feliz no existe la tristeza Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Piensamos y miro las estrellas Gracias Gustavo Puga y a todo el Super Grupo Manzana Por compartir esta canción con nosotros El relojito que puso nada Papá besó mi frente Me dijo buenas noches hijito Y me apagó la luz Gracias a los hacheros Esta canción de amor Va para mi papá Te aguanto todito No le doyó No le doyó hasta el beso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en la noche Y como aguanto por las mañanas Oye Cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Esta canción de amor Papá Papá mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos tanto Este grito de amor Se lo doy al cielo Te pregunto Te pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada Oye Cucu papá se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Oye Cucu papá se fue Prende la luz Prende la luz Que tengo miedo Oye Cucu papá se fue Prende la luz Y apaga el tiempo Prende la luz Prende la luz Prende la luz Prende la luz En tu vientre de mujer He sembrado una semilla Pues me siento un labrador Prende la luz Prende la luz Prende la luz El regalo Prende la luz 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 Música ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir de la misma mentira? No, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Música Ya no puedo seguir resistiendo esta extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no, no vayas presumiendo lo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Soy un latido en la tierra Tal vez un pájaro, un alma Tal vez un pájaro, un alma Vos fuiste esa mujer que un día conocí La que me ilusionó cuando dijiste sí Yo quise conocer, sentí curiosidad De cómo eran tus besos y tus ojos al mirar Fue lindo al comenzar, todo era muy real Si en la primera cita yo te pude besar Esta noche no dormí pensando en la salida Todo fue tan perfecto que ella te hacía mía Ya no quieres seguir por no ser la segunda Bueno, sabes qué hacer cuando quieres ayudar No tienes en ningún lugar, solo veré la luna Ya no quieres seguir por no ser la segunda Te recuerdas una flor, una ilusión Metrellita alegrando mi nostalgia Una canción de amor, un río, una pasión El cielo azul donde se van mis sueños Te recuerdas aquel beso de una vez Que se da solo cuando se entrega el alma Añoro tu calor pensando que no estás Tristemente me recuerdas nuestro adiós No puedo hallar consuelo a mi tristeza Y me atormenta tu boca en mis sueños Recuerdo tu candor, mi madre sin sabor Solo pienso que tú nunca volverás El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día El noro de tu casa Y una astilla de tu vida Que le dio amor El marfil de tu sonrisa Se tació junto a tu tierra Mi morena y el chaqueña Mi vergué Al llamar el conced Es el potro de tu corazón Y frenar su pasión Llevo el campo verde del amor Al mirar el manjar En la parte de tu corazón O en la piel de los dos Que nos son nuestra vida de amor De amor De amor De amor De amor Si No encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos Que hablen por mí Si El tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo Que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo Que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si Olvidemos todo y otra vez Tratemos Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa No se No se Y no importa ya Si El tiempo no pasa sin ti Fue casi una eternidad Fue casi una eternidad Lo que siento Lo que siento por ti Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir No hay cielo No hay cielo No hay muchos mis penas Andando lejos del pago Si estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar Cuando te sirva y nada más Así es como se da En la amistad de mis paisanos Sus manos son pancacho y mate cebado Y la flor de la humildad suele su rancho La vida me ha apretado y tengo que devolverla Cuando el creador me llame para la estrella Y en mi hueso a fin y sal Ldirena Ad cockro, hacia calidad Comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser?, ¿cuál ha de ser? Mierda de Chacarera. Del rancho Señor Claro que sí, claro sí pues Dentro de mi rancho y colgado un arcón Tengo un violín, tengo un violín Que haya como negro también la mixtol Hecho por mí, hecho por mí Algo medio chico mi rancho tal vez Pero los dos, pero los dos Me vendría siendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Yo chacarera, comienzo a cantar ¿Cuál ha de ser? ¿Cuál ha de ser? La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí pues La chacarera del rancho Tengo millas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna Y una casa gigante que veo desde un avión Y los ojos de algunos fortunas Un ejército de alcahuetes Un conflicto con Bush Un monstruito en Ecuador Y más autos que amigos Tengo ganas de no tener ganas Tengo un par de mascotas Que no saben quién soy Y entre tanto que tengo No encuentro razón Suficiente pa' olvidarme de ti Y de tu mano pequeña Diciéndome adiós De esta tarde de lluvia en San Juan De los besos que llevo conmigo Que son solo tuyos Como si nunca te di Por andar ocupado en el cielo Y olvide que en el suelo Se vive mejor Vivo rico a mi india Mi amor Mi asignatura pendiente Vivo rico a mi india Mi amor Mi asignatura pendiente Yo siempre me asignatura pendiente ¡Abrale grito y las románticas! ¡Abrale grito y las románticas! El amor es una bola de agua en un cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea mal Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar Poniendo al corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es soñar Un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Y comprenderte yo Y comprenderte yo Y comprenderte yo Y perdonarme tú y comprenderte yo Y perdonarme tú y comprenderte yo Y perdónarme tú y comprenderte yo Yo no quería ser momentos nada más, quería ser tu amor y sorprenderte al despertar Quería que tu piel volviera a florecer después de las heridas del ayer Quería ser tu paz, tu luz, tranquilidad, quería darte un sueño y enseñártelo a volar Quería ser canción, palabras con verdad, quería yo a tu lado caminar Por eso estoy aquí, porque te amo de verdad, y mientras bebo el sol que inunda tu mirar Me dejo consumir en fuego ardiente de pasión, en el remazo vivo de tu amor Y si la vida quiere, seremos mucho más, seremos sangre y piel, seremos talla y mar Seremos tu amor y eternidad Seremos tu amor y eternidad La, 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 la Quería ser tu paz, tu luz, tranquilidad Quería darte un sueño y enseñártelo a volar Quería ser canción, palabras con verdad, quería yo a tu lado caminar Por eso estoy aquí, porque te amo de verdad, y mientras bebo el sol que inunda tu mirar Me dejo consumir, en el remazo vivo de tu amor En el remazo vivo de tu amor Y si la vida quiere, seremos mucho más, seremos sangre y piel, seremos talla y mar Seremos puro amor y eternidad Seremos puro amor y eternidad La, 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 la Que te amo, 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 te Una noche de verano sin quererte conocí Me miraste, nos miramos y encendimos el amor Ese amor tan maltratado por la triste realidad Que no dejan los amores al pasar Y jugamos como niños a ese juego el amor No pensamos que la dicha no alegrara la pasión De sentir lo más hermoso que se siente al amar Esas ganas de tenerte más y más Amor, amor, siempre serás mía Amor, amor, tú serás mi vida Amor, amor, siempre serás mía Aunque te aleje estarás en mí Y besé tus bellos labios con la furia del amor Esa furia incontenible que enloquece la pasión Y besé con un te quiero a tus ojos y tu piel Te pedí una sonrisa otra vez Tal vez nunca nadie sepa lo que yo siento por ti Sos tan simple y te lo tengo que decir Pero si el amor Pero si el destino intenta separar a nuestro amor Te lo pido no me dejes por ti Amor, amor, siempre serás mía Amor, amor, siempre serás mía Amor, amor, tú serás mi vida Amor, amor, siempre serás mía Aunque te alejes estarás mía Aunque te alejes estarás en mí Aunque te alejes estarás en mí Andando caminos aprendo a quererte Tal vez más que antes Tal vez más que antes Pero estando lejos Más cerca me tienes Te lo juro, madre Me diste la vida Me diste la vida El amor y luego Me pusiste salas Me enseñaste el cielo Pero igual que un ángel Me cuidaste el vuelo Andando caminos aprendo a quererte Tal vez más que antes Tal vez más que antes Tal vez más que antes Vuelvo a ser niño Vuelvo a ser niño Lejos de casa Me veo en la orilla Del río mezclando Arenita y agua Madre querida Madre adorada Pasa la vida El tiempo pasa Y estás en mi sueño Y estás en mi vida Y estás en mi alma Qué poca importancia En mi adolescencia Le di a tus consejos Oyendo que acaso Me hubiera evitado Algún sufrimiento Pero mi alegría Es poder tenerte Conversar contigo Cuando voy a verte Probar tus comidas Besarte la frente Madre querida Madre adorada Vuelvo a ser niño Lejos de casa Me veo en la orilla Del río mezclando Arenita y agua Madre querida Madre adorada Pasa la vida El tiempo pasa Y estás en mi sueño Y estás en mi vida Y estás en mi alma Madre querida Madre adorada Madre querida Madre de mi alma Madre de mi alma Madre 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 como se sufre una desilusión, saber que terminó, lo bello del amor, que pena que le causa el corazón. Tal vez la soledad de nuevo golpeará mi ventana, mis ojos llorarán por este amor que ya no volverá. Adiós mi corazón, te dejo por siempre mi canción. Las hojas del otoño al caer, revivirá el momento del ayer. Contigo no estaré de nuevo otra vez, te dejo para siempre adiós mujer. Tal vez la soledad de nuevo golpeará mi ventana, mis ojos llorarán por este amor que ya no volverá. Adiós mi corazón, te dejo por siempre mi canción. Te dejo por siempre mi canción. Adiós mi corazón, te dejo por siempre mi canción. Por la sombra del olvido me va quemando la vida, como un árbol de semillas que enciende flores de astillas. Y de recuerdo me vuelvo, camino gris del silencio, polva de la que se pierde por la melena del tiempo. La noche se ha vuelto arena, sobre el color de las dunas, y un pájaro de esperanza vuela en mi pena desnuda. Una dormida en el agua, pueblo de su chocorral, nostalgia de viejos cardos que a veces me hacen llorar. Adentro, tiene nuestra chacarera, color de acento de pueblo, de camino llovido como la piel de los vientos. Olor de sol descachado, sobre las calles de tierra, con olor acamparado bajo un rocío de estrellas. Y tiene la chacarera, color de nubes y naca, de los patios guitarreados de la noche enamorada. Tiene color y armonía, que a los frutos campesinos, color de madre rezando por el hijo peregrino. Yo soy el ave que vuela libre y que anda en el mundo, una melodía silvestre, un grito a los cuatro rumbos. Tengo un madero que siente lo puro del sentimiento, a veces sangra en mis manos y armoniza mis versos. Ella es música y yo compro un ritmo en el firmamento. Me duele las injusticias que oprimen a mis paisanos, el hambre, el techo, el orgullo, el beso herido, olvidado. Si es Dios nuestro mismo Padre, somos iguales y hermanos. Porque la tierra es mi madre, llevo en mi canto a mi pueblo. Un canto agrete, una huella, son ecos que lleva el viento. Porque la tierra es mi madre, soy tierra y joven de mi pueblo. No, 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 no. No, 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 no. Abrí la puerta y entre a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, dejo un momento de caminar. Y darte un rato a descansar, tomar mi vino y comer mi pan Tenemos tiempo de conversar Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia mientras el sol Manos sencillas, manos de amor, y de la mesa le dan calor El pan caliente sobre el mante, el vino bueno y un gusto a miel Habrá mi casa mientras el día Que felicidad amigo mío, déjate conmigo recordar Hasta que florezca un pecho adentro, a diferente apoyo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cantame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, y de tu recuerdo de tu amor La, 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 la Hasta la próxima La, 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 la Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia mientras el sol Panos sencillos, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor El pan caliente sobre el pastel, el vino bueno y un gusto a miel Abran mi casa mientras estén Que felicidad amigo mío, tené contigo el recordar Desde que florezca un pecho adentro, ardí mi tapullo de amistad Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción Que quiero guardar en mi memoria, libre tu recuerdo, libre tu recuerdo ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!